La palabra a la diputada Gabriela Burgos. Gracias, Presidenta. Bueno, para ir cerrando, pero esto demuestra cuánto, lo que somos, ¿no? La necesidad que tenemos de expresarnos, de hablar, y que durante todo este tiempo quizás lo hicimos en círculos más cerrados y la verdad me dolía, me molestaba, tal vez las opiniones, sobre todo de algunos medios televisivos donde hablaban de una paralización absoluta del Congreso cuando uno veía que en distintos lugares y nuestros compañeros, nuestra gente estaba trabajando. ¿Cuál más oportuno cambio de paradigma? Esa expresión que dijimos durante mucho tiempo para algunas cosas para ahora, ¿no? Porque se produjo un verdadero cambio de paradigma y nosotros estamos siendo justamente autores de esto, donde palabras como contraseña, usuario, plataforma y un montón de conceptos y de expresiones para los que somos ya de unas cuantas décadas, es algo nuevo donde nos tuvimos que sentar a leer, a estudiar. Pobre Dolores, la tenía, la martirizaba permanentemente preguntándole cosas porque no entendía, no entendíamos muchas cosas, cómo asegurar nuestras garantías, o sea, nosotros somos garantes de la gente, de quienes nos votaron, pero a la vez teníamos, como nosotros teníamos esa garantía en cuanto a una sesión telemática, qué pasaba si se cortaba internet, los que estamos en lugares más alejados, qué pasaba si no teníamos buena señal, o si se ponía el diputado o la diputada se levantaba y se ponía una pantalla. Eran un montón de preguntas que nos hacíamos porque desconocíamos. La tecnología, muchos, lo digo acá en primera persona, nos sorprendió y nos dio una cachetada, pero que quizás pudimos revertir eso y nos movilizó a adecuar el sistema. Usted, Presidenta, cuando hacía la apertura de la comisión hace unos meses, te dijo que se iba a trabajar fuertemente en esta comisión. Obviamente, esto nos culmina que nuestro reglamento tiene que ayornarse, adecuarse quizás a estas épocas, pero pudimos dar vuelta y tratar de utilizar este sistema de protocolo para poner en funcionamiento de una forma remota, pero para mostrar, porque nosotros también tenemos que mostrar y permanentemente tenemos que mostrar el trabajo que se hacía. Y esto también va a servir a quienes decían que estábamos como sin trabajar, sin hacer nada, mostrar que sí se trabajó y se trabajó fuertemente para llegar a este consenso que felicito a la Presidenta de la Comisión de Modernización, a todos los que presentaron sus proyectos, porque detrás de esa presentación de proyectos hay estudios, hay tiempo, hay dedicación. Obviamente que nos hubiese gustado que otras cosas se incorporasen. El tema de las materias vedadas nos hubiese gustado, pero bueno, creo que el hecho de expresar cosas y el insistir en cosas no era obstrucción, sino era que esto sea lo mejor posible, lo más claro y un sistema más garante para todos. Quisimos estar presentes muchos y vinimos desde el interior no para mostrar que sí se podía llevar adelante una sesión presencial, sino porque queríamos estar acá. Obviamente con todos los cuidados que eso implica. Muchos al volver tendremos que hacer cuarentena por nosotros, pero por los demás, sobre todo en provincias donde quizás al principio, como la mía, fue muy cerrado el tema de los cuidados y eso lleva a que hace más de 25 días que no tenemos un caso en la provincia de Jujuy. Nos cuidamos por los demás para que los demás no puedan ser contagiados o no se enfermen. Yo creo que este sistema de protocolo es un avance muy grande con este sistema de pruebas que vamos a tener, con el sistema de capacitación y este manual de usuario y la necesidad de una auditoría permanente para ir mejorando el sistema que ya se va a quedar. Si bien la presencialidad no va a ser suplantada porque somos así, porque necesitamos mirarnos y no detrás de una computadora, de un celular, porque necesitamos vernos, porque a más de uno hoy cuando vinimos nos quedamos así porque queríamos abrazar o dar un beso o dar la mano a alguien y no podíamos hacerlo. Hasta eso tuvimos que cambiar. Y quizás estos aparatos no nos suplanten en la presencialidad, pero van a ser una herramienta que ya se va a quedar, porque se va a tener que quedar, porque de esa manera nos adecuamos los grandes cambios que se están produciendo en el mundo. Así que felicito, felicito el trabajo que se hizo. Es un gran paso que la circunstancia del virus nos llevó a ponerlo en práctica de esta forma tan repentina, pero que esto muestra que cuando hay voluntad, cuando hay ganas de mejorar y de avanzar, la palabra y el consenso tiene que priorizar a cualquier tipo de postura política o cualquier bandera política, porque el Congreso tenía que trabajar de esta forma o tenía que trabajar y de esta forma creo que vamos a mostrar o demostrar que somos capaces de llegar a consensos y somos capaces de seguir mostrando que cuando hay ganas y hay certezas en lo que se está haciendo y hay calidad y hay trabajo y hay dedicación y profesionalismo, podemos hacerlo. Así que muchas felicidades a todos, para todos, ¿no? Y también creo que hay que destacar el gran trabajo de todos los que estuvieron quizás desde afuera trabajando a los técnicos de esta casa que mostraron un trabajo muy grande y que en estos días nos están recibiendo para hacer la firma digital y para cargar los drivers y todas las cosas en el celular, en la computadora que va a ser el comienzo de un cambio de visión dentro del Congreso. Así que felicidades y a seguir adelante. y a seguir adelante.